Hace algunos años, un enfermo con hepatitis C viral estaba condenado a la muerte. Hoy, los avances permiten que ellos puedan volver a recuperar su salud. Existen en este momento diversos tratamientos que pueden ayudar a que usted, si tiene hepatitis C viral, pueda recuperar su salud plenamente. Pida a su institución de salud que le hable de los fármacos que existen para que usted pueda recuperar absolutamente su salud, su seguridad, su dignidad y su tranquilidad. Es muy importante para la FEMEXER, es muy importante para el proyecto Pide un Deseo, transmitir este mensaje, porque hoy que existen esos tratamientos, usted no tiene por qué seguir batallando ni sufriendo. Haga que su institución de salud ponga a disposición suya el acceso a estos maravillosos fármacos que le van a dar una nueva vida. Muchas gracias por su atención y si usted necesita información específica sobre estos temas, solo llámenos o escríbanos un email al proyecto Pide un Deseo. Con gusto le informaremos. Muchas gracias.